Gracias, estimado presidente. Colegas legisladores, yo creo que si bien las sesiones siempre tienen de alguna manera inmiscuido lo que sucede en la política nacional, no debemos salirnos del foco. Sí, aquí se pueden dar expresiones y opiniones sobre lo ocurrido el día domingo en las elecciones, pero nosotros no estamos hablando hoy de las elecciones, nosotros estamos hablando hoy de un juicio político que fue llevado adelante y a cabo por la Comisión de Fiscalización y donde colegas legisladores, especialmente asambleísta Quesada, no va a encontrar esa votación que usted está esperando porque se ve que no ha leído la información, no se tomó definición. Existió justamente un informe de posiciones que es lo que estableció y dio paso para que estemos hoy debatiendo esto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué dice el informe de posiciones? ¿Qué es lo que menciona a fondo la posición de cada uno de los legisladores de la Comisión? Que no existen causales sobre la razón por la cual se presentó este juicio político para que se pueda enjuiciar formalmente a la ex ministra Jimena Garzón. Elemento que también corrijo, es ex ministra, no puede ser destituida, ya no está en el cargo. Lo que cabe en tal caso y en ese sentido es la censura que no pueda ejercer un cargo. Entonces también no digamos las cosas solo por decirla y menos tratando de enmendarlas a lo que sucedió el domingo. Entonces, colegas legisladores, aquí lo que cabe es tomar una decisión y una definición. Decisión y definición sobre la base de lo que los propios asambleístas, miembros de la Comisión, definieron en torno a ese juicio político. ¿Y qué se definió? No existen causales suficientes para establecer formalmente un juicio. Así que en función de ello, estimado presidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores, he presentado una moción que corresponde a lo que tiene que ver en este punto al archivo del juicio político a la ex ministra Jimena Garzón. Gracias, estimado presidente y colegas legisladores.